Bienvenidos a mi canal, el canal de las posibilidades loteriloto. Mi gente, como ya ustedes saben, único canal de estadísticas de números de loterías, pero en esta ocasión vamos a ver los números con más posibilidades, con mayor posibilidades para el día de hoy, 8 de mayo. Ya subimos el video sobre las estadísticas para todas las loterías. Entra al canal y búsquelo. Entérese ahí de cuáles son los números FUQ. Antes de jugar hoy, debes de ver ese video. Números FUQ, números con más de un año por mucho que nos salen en las distintas loterías. Para hoy, el 05, el 03, 52, 38, 85, 70, el 53 y el 45. Esos son los 8 numeritos para este 8 de mayo. Atención, los que gustan jugar palés. Atención, los que gustan jugar palés. 45, 05, 4, 5, 05, 4, 5, 05, 03, 3, 8, 03, 53, 03, 53, 4, 5, 8, 5, 4, 5, 8, 5. Esos son los palés para el día de hoy. Y los que gustan jugar, los que pueden jugar, solamente uno o dos números, el 0, 3 y el 45 para el día de hoy. 0, 3, 4, 5 para este 8 de mayo. Recuerden, mi gente, compartir el video, compartir el video y darle like. Y si no estás suscrito, hágalo en este momento para que se entere de esto y de muchas cosas más. Bendiciones.